...interactúa y cantan dos voces de allá, pregunta una acá, responde otra acá. Esto le da una dificultad extra a la policonía bastante significativa. Hay obras de un virtuosismo de escritura, de un virtuosismo para ser interpretadas, realmente digno de destacar. Esto hace que la inmensa mayoría del programa sea un repertorio para ocho voces. Entonces, no obstante, hay dos obras, a cinco voces, en una formación que es toda la parte de las voces agudas del coro Soprano 1 y Soprano 2 contra los tenores 1 y barítonos, y otra obra que es para todas las voces grandes del coro, no cantan los sopranos, contra los tenores 1 y barítonos y barítonos. Y hay una obra que es para doce partes reales. Repito, hagamos experiencia de lo distinto en un momento muy particular, en un lugar que nos acompañe con esta hermosa iglesia en estilo gótico francés, tan adecuado para la sonida como César. En la medida que puedan, tengan en cuenta, ya que me hicieron acordar, celulares y esas cosas, para que no nos distraigan de este momento particular. Una alegría compartir este concierto con ustedes. Entonces, vamos a asumir por primera vez, el desafío de cantar con barbisco, es muy difícil. Y no puedo dejar de decirles que la sonoridad del coro cambia mucho. No puedo dejar de decirles que la sonoridad del coro cambia mucho. ¿Se entiende? Es un esfuerzo muy grande. El coro pierde brillo, pierde volumen y suena más opaco. Pero queríamos empezar, después de dos años, de no poder compartir el arte con todos ustedes, comenzando. Gracias por acompañarnos. Aplausos